¿A dónde eran tan a prisa antes de empezar el baile? Van a apartar sus lugares para afuera no quedarse Hay alboroto en la puerta y empujones para entrar Toca el grupo con sentido que todos quieren mirar Allá está el galán del barrio bien vestido y perfumado Se dirige a las baileras contento y alborotado Y qué rico se mueven las baileras, qué bonito Las reinas del lugar suavecito que mueven sus caderas Las baileras también quieren gozar Y qué rico se mueven las baileras, qué bonito Las reinas del lugar suavecito que mueven sus caderas Las baileras también quieren gozar Ay, ay, las baileras Ay, ay, gozando están Mis lindas baileras Con este ritmo no se cansan de bailar Música Gracias por ver el video